Hey, te quiero mostrar un video, haz que todo para que te identifiques qué tipo de amigo eres. En la vida hay dos tipos de amigos. Yo mato a un desgraciado, le pego un tiro en la frente, llamo a un amigo y le digo, sabes acabo de matar a un tipo. Hay un tipo de amigo que me dice, me llamaste a mí, corta, me comprometes. Y luego está el otro que dice, ¿dónde estás? Y al rato, a la medianoche, viene con una pala. En amistades yo soy el de la pala, ¿tú quién eres? Bueno, la verdad, creo que muchos han de estar pensando y diciendo, ¿cómo voy a tapar yo la maldad o la picardía de otros? No, no es el mensaje que queremos que llegue a uno de ustedes, sino que podamos agarrar lo bueno de este pensamiento, de esto, bueno, que a veces necesitamos cubrir la espalda de nuestros amigos y darles la mano. Muchas veces todos cometemos errores, todos, todos nos equivocamos. Pero es de valiente reconocerlo también y es de buenos amigos darle la mano a nuestro amigo cuando está en dificultad, cuando sabemos que se equivocó y nosotros podemos ayudarle y echarle y darle una mano. Pero aún también en la necesidad es importante estar con ese amigo, porque no sabemos cuándo la vida dará vueltas, no sabemos cuándo vamos a necesitar, tal vez no de ese amigo, pero de algún amigo, porque todo lo que nosotros sembramos, un día lo vamos a cosechar. Saludos. Saludos.